Que a usted le diga tonto, una persona inteligente, bueno, hasta se lo cuestiona, ¿verdad? Hasta usted inclusive diría, hmm, ¿qué habré hecho que sea tonto para que esta persona me diga que soy tonto? ¿Verdad? O sea, por lo menos uno, uno entra en análisis con uno mismo, uno se autoevalúa y uno se dice a uno mismo, mí mismo, porque me dijo tonto, ¿verdad? Ah, pero distinto es cuando una persona tonta le dice tonto a usted, ahí hasta risa nos da, estamos de acuerdo en eso. Y más o menos eso es lo que acaba de pasar ahorita. Estoy seguro que en otro escenario, este sujeto del cual vamos a hablar acá, no habría dicho esto, pero en el actual, donde seguramente se siente frustrado, donde se siente que todo le ha salido mal, en donde el fuero ya de nada le va a servir porque lo puede perder fácil cometiendo alguno que otro delito, se le acuse de temas de sobresuelos y demás cosas, Rodrigo Ávila le ha dicho básicamente tontos a los actuales diputados electos de nuevas ideas. Le ha dicho tonto. Uy, habló el inteligente, habló la eminencia, habló la gran babosada, pelón envuelto en huevo. O sea, ¿quién le viene a decir tonto al tonto? El narizón le puede decir narizón al otro narizón. Lo peor es que el otro ni es narizón. ¿No me creen de que estoy hablando de esto de que Rodrigo Ávila le dijo tonto? Escúchenlo con sus propios oídos, por favor. Y yo puedo decirle algo. La mayoría de gente que va de diputados de nuevas ideas son personas que nadie conoce. Son personas que vos no conocerás, pero nosotros sí los conocemos. Y en todo caso, digamos que nadie los conoce. ¿Qué es mejor? Poner a alguien que no conoces, pero que nunca te ha robado, o volver a poner a gente que sí nos ha robado, que sí nos ha insultado, y que sí conocemos. Yo creo que ahí hay una balanza claramente inclinada a favor de no estar poniendo otra vez a la misma babosada de diputado de antes. Pero sigamos oyendo lo que el pelón dice. Pero hay dos o tres que yo conozco. Hay dos o tres ahí que yo sé que son personas pensantes, que la gente hoy no votó por ellos. Escuchen esto que acaba de decir. Hay dos o tres que yo sí conozco. O sea que, si a usted lo conoce Rodrigo Ávila, lo conoce el mundo. O sea que si a usted Rodrigo Ávila ya se lo puede, ya lo conoció todo el planeta. Pero si Rodrigo Ávila a usted no lo conoce, entonces a usted nadie lo conoce. O sea, básicamente él se está autodenominando el mundo. Y ojo, que esto es parte de la prepotencia característica de los areneros. Decir que si ellos no lo conocen, entonces nadie lo conoce. Ah, pero como ya lo conocieron, entonces sí lo conocen. Y peor aún, querer hablar de la inteligencia de ellos solo porque lo conoce. Yo conozco a dos o tres y esos son pensantes. O sea, solo porque te conocen, Rodrigo Ávila. Solo por eso. Ay, no, qué inteligente, Rodrigo Ávila. Es que está en el peor, pero el inteligente que es. Escuchemos. Hay dos o tres ahí que yo sé que son personas pensantes. Que la gente hoy no votó por ellos. Porque no sabe quiénes son. Votó por la N. Yo espero y confío que Dios les dé sabiduría a esos pensantes que están adentro de nuevas ideas. Para que hagan lo correcto. Y claro que van a hacer lo correcto. Y de las primeras cosas correctas que deberían de hacer es quitarte el cuero, Rodrigo Ávila. Y ponerte a disposición de la fiscalía para ver todo, 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 todo. Tu servicio, servicio, entre comillas. Al frente de la Policía Nacional Civil. Cuando eras policía. Sería muy bueno, no crees vos. Que te investiguen bien, bien, bien de pe a pa. A ver si hiciste algo bueno o algo malo. Porque, perdóname. Pero yo no confío en vos. Yo no confío en que hayas sido honesto en ese tiempo que era director de la Policía Nacional Civil. Por un hecho. Arias Achicas lleva de director de la Policía Nacional Civil dos años. Y vean ustedes el logro que ha sido el tema de seguridad acá en nuestro país. Con Arias Achicas, de director de la Policía Nacional Civil. Vean cómo se han identificado a los policías en este tiempo. Verdad que es ejemplar. Verdad que este se habla a nivel internacional de lo bueno que se está haciendo en materia de seguridad en El Salvador. Ahora bien, remontémonos a los tiempos de Rodrigo Ávila. Cuando era él el director de la Policía Nacional Civil. ¿Se hablaba en buenos términos de la seguridad en nuestro país? No. ¿Él frenó el tema de los grupos delincuenciales? Tampoco. ¿Él únicamente protegió a los riquitos? Sí. Pero de ahí. A tener grandes logros en materia de seguridad en el tiempo de Rodrigo Ávila. O sea, me perdonan. Me perdonan. Pero el colectivo salvadoreño recuerda la época de Rodrigo Ávila como una de las épocas más nefastas en materia de seguridad. Era cuando más gente mataba. Era cuando peor estaba la cosa. Era cuando la situación peor estaba. Deberían de empezar por ahí. Quitarle el fuero e investigarle eso. Y si como fue algo malo, para la cárcel. Y número dos. Investigarlo por el tema de los sobresueldos. Ok. Estos desgraciados hicieron legales los sobresueldos. Está bien. Pero pagó impuestos por esos sobresueldos. Aquí es donde quedan muchas preguntas en el aire. Que deberían de investigárseles a Rodrigo Ávila. Pero por todo esto, que me perdone el señor. Pero él no es absolutamente nadie para decirle no pensante a los demás diputados de Nueva Iglesia. O sea, básicamente con esta argumentación de él. Les está diciendo tontos. Les está diciendo que son unos ignorantes. Y que me perdone el señor Ávila. Pero, ¿qué pesa más? Ser un tonto, pero a favor de la población. O ser un inteligente con muchos títulos y posgrados. Pero robar como robó Francisco Flores. ¿Qué pesa más? Para mí pesa más una persona honrada. Aunque la califiquen de tonta. Que una persona inteligente, pero que la califiquen de corrupta. Y me perdonás, Ávila. Pero si la gente hubiera considerado honestos a tus colegas diputados del Partido Arena. Entonces, créeme que todos habían sido reelegidos. Y hasta más hubieran sido elegidos. Pero la gente ya les dio a ustedes el mensaje que querían que ustedes tuvieran. Cosa distinta es si ustedes no lo quieren entender. Que por lo visto Ávila no entiende nada de lo que pasó el pasado 28 de febrero. No entiende nada. Como que quiere seguir en la ignorancia. Como que quiere seguir creyendo que es la gran babosada. Y que el pueblo fue el tonto a escoger a diputados honestos. Es que, en serio, se pelan. Y que a propósito, ya que estamos mencionando el tema de la elección del 28 de febrero. El escrutinio final, el preliminar, ya terminó. Terminó tipo de llamarca, más o menos. Y ahí es donde supimos cuántos candidatos ganaron de cada partido político. Y cuáles eran los nombres que ganaron y el número de marcas. Eso era el preliminar. Pero el escrutinio final, donde ya se queda todo en firme. Está teniendo de momento algunas anomalías. Y es aquí donde se denunciaba el traude del Tribunal Supremo Electoral. Y es una situación bien fea y bien yuca. Repasemos un poco de lo que ha estado pasando en esta materia. Que es importante darle una revisión. Neto Sanabria, el de Comunicaciones de Capres. Compartía que se reportan fallas en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Para el escrutinio final. Comenzamos a ver una película ya vista en elecciones anteriores. Pero recordamos que la voluntad del pueblo se respeta y la defenderemos hasta el último momento. Y a propósito, sobre esto también llama mucho la atención que ya perdieron la elección. Ya son unos fracasados políticamente hablando. Y aún así quieren seguir molestando. Quieren seguir viendo de qué manera bloquean. Un abogado, mandado por ARENA seguramente o el FMLN. Presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la candidatura de Romeo Auerbach. Que ya ganó la elección. Que ya es diputado electo. Que el partido gana por transfugismo. Y se solicita que impida su nombramiento como diputado. Y ahí están. O sea, esperaron a que ganara para hacer este tipo de peticiones. ¿Qué pasó con Auerbach? Si no me equivoco, él primero fue candidato a diputado por... Fue precandidato, mejor dicho, diputado por novedad. No quedó y de ahí se fue a ganas. Y quedó y ahí lo eligieron como diputado. ¿Algo malo ahí? No. Eso no es transfugismo. Sin embargo, acá ellos quieren bloquear que él llegue como candidato a diputado. Algo así como pasó con Gualpe Garaujo. En el caso de los municipios, se está haciendo una denuncia bien interesante con respecto al tema de Sonzonate. Donde ya ganó Rafael Arevalo. Hay que estar pendiente. La denuncia es esta. Que el alcalde de Sonzonate, Roberto Aquino, reunió ayer a todos sus jefes en la oficina de él. Y les pide apagar sus teléfonos. Y les dio la orden de eliminar, ojo, eliminar toda evidencia de desfalcos, sobornos, negocios ilegales. Y ordena a su mano derecha eliminar videos de cámaras de información verificada. Ahora todas las oficinas han empezado a eliminar todo tipo de documentación que están ayudadas por una persona de la corte de cuentas de apellido Flores. Para que les ayude a eliminar toda la información. Rafael Arevalo, no dejé pasar eso. Él personalmente llamó a su gente de confianza en la cual todos presentaron la renuncia. Y él les dijo que no, ya que hubo que quedar limpios. Ojo, que si esto es así, hay altísimos niveles de corrupción. ¡Eh, Rafael Arevalo! Que no te pase esto, porque esto es bien delicado. Ahora bien, eso fue en Sonsonate. ¿Y en Santa Ana? ¿Qué está pasando allá? En Santa Ana denunciaban en las instalaciones del tribunal. La candidata por nuevas ideas, Iliana Rodríguez me imaginó, presentó una solicitud para realizar una revisión de acta. Ya que, y esto es delicado, aspirantes de otros partidos con un número de votos inferior. Han sido declarados como ganadores. Algo inaudito. Y esto es parte del traude del cual se hablaba. Además, Carolina Resino, eso ya acá en San Salvador, informó que todas las mesas de trabajo del escritidio final se encuentran detenidas, ya que el tribunal no tiene las actas. Es preocupante para la población, porque lo que estamos haciendo aquí es defendiendo el voto, decía Carolina. Además, denunciaba que Arena y el Frente siguen bloqueando la defensa del voto de nuevas ideas. El pueblo necesita saber qué es lo que está pasando aquí. Nosotros estamos aquí y tenemos el equipo listo para defender el voto, pero tenemos bloqueos. Dice que el gane de nuevas ideas es intocable. El tema aquí es la transparencia, ya que hay problemas con los decimales del voto traccionado para diputados. Ahora son dos mesas que están tratando de instalarse, pero en este momento hay problemas del sistema. Al país le urge salir de esto y que continuemos. No podemos estar aquí cinco o diez días. Hacemos un llamado al tribunal a que resuelva esta situación. Es lo que decía. Y además, Ernesto Castro daba unas declaraciones. Decía, estamos apoyando y verificando a nuestros niños, ya que se han dado muchas situaciones en las que hemos presentado escritos al colegiado. Están dando problemas en las mesas, en el tema de decimales. Y el tribunal ordenó parar a todas las mesas. Y a propósito, Ernesto Castro también decía que está mostrando una vez más inoperancia el tribunal. Todo está retrasado por algo que se sabía desde hace rato, que el sistema no sirve. Tenemos actas de partidos y acompañamiento de la fidelía, pero aún así siguen retrasando todo. Y las declaraciones que daba en general de Ernesto Castro son estas. Escuchen, por favor. Hola, buenos días. La verdad que es bien importante que el pueblo salvadoreño esté pendiente de lo que está sucediendo acá. Ya fueron más de 48 horas y tal como dictamina la ley para iniciar este proceso, para iniciar este contendo, este escrutinio final. Y todavía no se ha logrado hacer. La última que hemos tenido datos, noticias del tribunal es que están poniendo de nuevo a cero todo el conteo para iniciarlo por la tarde. Mira, aquí no hay que darle tanta vuelta a las cosas. Se está confirmando que ese sistema que el Tribunal Supremo Electoral ha venido defendiendo no funciona. Desde el día, nosotros lo venimos denunciando desde antes de las elecciones y lo estábamos denunciando precisamente para estos momentos. Es increíble cómo se está manejando este asunto. El país necesita salir adelante y ellos siguen haciendo con sus estrategias, siguen haciendo todos esos chanchullos en los que han venido queriendo meternos. Y así quieren que uno confíe en el tribunal. Y así quieren que uno confíe en ellos. Y lo peor es que no tienen transparencia. Sofía Medina, de Comunicaciones de la Presidencia, compartía que los magistrados del tribunal están impidiendo a Canal 10 que tenga acceso al escrutinio definitivo. Aún cuando existe un convenio internacional de que este es un canal oficial del proceso electoral. Solo cuando les conviene defienden la libertad de prensa. Bien triste. Armando Godoy de Canal 10 decía que el bloqueo del tribunal a Canal 10 en el escrutinio final es realmente grave. Somos el canal oficial de las elecciones por convenio. ¿Cuál es el miedo? Ustedes mismos deben ser los garantes del voto popular para que este se respete. En Voto Nación 2021 comparte seguiremos vigilantes. Y aquí aplica lo mismo que escóndenos del tribunal. ¿Por qué no quieren que se vea toda esta situación? ¿Por qué no quieren que los salvadoreños estemos pendientes de lo que está pasando? Ahora bien, un poco tocando otros temas, ya que Nidia Díaz sabe que no va a quedar en la asamblea legislativa. Y esto es muy preocupante, hay que estar alerta. Está proponiendo que hagan cosas antes de que termine la actual legislatura. Está diciendo ella, bueno, le pidió al equipo técnico que alista una propuesta de temas económicos, sociales y políticos que deben ser estudiados y aprobados antes de que termine la legislatura. Ojo con eso, pueblo, que eso no es algo, no es cualquier cosa. Como dicen por ahí, no hay cinco yuca. Es bien yuca esto que quiere hacer ella, porque como que quieran amarrar su chucho a tiempo en otras cosas, tal vez para bloquear a la siguiente legislatura. Escuchen lo que dice. Creo que hay que hacer una revisión, por lo menos en la coordinación del grupo parlamentario que yo dirijo. Hemos dicho a todos los equipos que revisen toda la legislación pendiente y nos hagan propuestas de prioridades. porque que se puede hacer realmente en 60 días, muchas cosas, ¿verdad? Porque no vamos a estar sin hacer nada. Y revisando prioridades. Yo he mencionado algunas de ellas que para nosotros son importantes, como es la protección y los derechos que ya tienen ganados los periodistas, los defensores de derechos humanos. En ese sentido, bueno, podemos discutir también lo de la ley del agua. Eso es importante, que está pendiente. Me decía a mí, el equipo que está en esa comisión, creo que hay que hacer una revisión. Ojo, hay que estar bien pendiente de lo que estos quieran aprobar o no aprobar en este tiempo que les queda. Les queda alrededor de dos meses. Hay que estar bien, ve, con el ojo ahí, pendiente en la asamblea. Porque cualquier cosa que ellos puedan hacer, pueden hacer algo mal y querer echar la culpa a la nueva legislatura o querer meter en problemas a la nueva legislatura. Estaba mencionando el tema de aguas. Hay que evitar que ellos tomen decisiones ahí. Porque no se confíe en lo que ellos puedan decir. Sabemos bien que únicamente le hacen caso a sus patrones. Así que hay que tener cuidado con cualquier decisión que estos puedan querer tomar en este tiempo que les queda. Es lo que les decía. Si ellos no quieren seguir llegando, está bien que no lleguen. Hasta barato no sale. Que no estén llegando. Pero considerando que así ya no están decidiendo por nosotros. Pero aparentemente tienen la intención de seguir boicoteando al gobierno en el tiempo que les queda. Pero bueno, si usted quiere estar informado de esta o más noticias, le hago la invitación de siempre a que se suscriba a este su canal. A que active la campanita de notificaciones en el que se mantenga pendiente del nuevo contenido que acá le voy subiendo día a día. Gente, gracias por estar acá apoyando. Si no quieren apoyar económicamente el canal, pueden hacerlo en opción de unirse para ser miembros. En donde le doy de vez en cuando uno o cuatro beneficios exclusivos a los que son miembros del canal. Y a la vez también, mediante otra vía, pay for Patreon o lo que a usted mejor se le acomode. Muchas gracias a todas las personas que están siempre pendientes. Que están siempre apoyando estas iniciativas de comunicación. Este es su canal de Chuña. Yo soy César Cerritos. Y nos vemos más tarde con un nuevo video en directo. Adiós.